Hasta ahora le dimos a Cidel dos vestidos muy diferentes. Y no hemos podido sacarle una lágrima a mamá. Uno de tus hijos se casó. Pero ¿cómo se siente que tu hija se case? Es muy diferente porque ella es nuestra bebé, es la más chica. Así que además... Bueno, va a llorar. No estoy llorando. Por suerte, tenemos el vestido favorito de Cidel en el probador. Creo que es momento de probárselo. Cuando ese vestido entró al probador, de inmediato me sentí atraída hacia él. Y solo quería ponérmelo para saber cómo se veía. Este es hermoso. Yo no tengo palabras. ¿No tienes palabras? Ay, me encanta. Sí, así es como debes sentirte. Oh, no puede ser. Hubo lágrimas inmediatas para mí. Es muy bonito. Qué belleza. Espero que les guste porque yo estoy llorando. ¿En serio? Me emociona enseñarles a todas este vestido. Estoy un poco nerviosa porque quiero ver a mi mamá llorando. Yo sé que este es el vestido. Quiero que llore ella también para que sepa que es el vestido. Ay, estoy nerviosa. Oh, muy bien. ¿Cómo te sientes? Siento que es perfecto. Mírala, ¿por qué nos está viendo? Ay, es cierto. Porque le gusta y le preocupa que no vaya a gustarnos. Estaba parada en el pedestal y lo único que pensaba era, ¿qué piensan todas de este vestido? Yo tomo este lado. Tú toma ese. No están diciéndome nada. Bueno, mamá, ¿cómo te sientes? Me parece que se le ve precioso. En serio. Pero algo le falta. Creo que mamá en serio necesita ver todo el atuendo junto. Hagamos magia. Adelante. Ya volvemos. ¿No les gusta? Yo quiero que ese sea mi vestido y estoy lista para saber si voy a decirle que sí con o sin ella. Sosten esto. Tranquila, tranquila. Ella nunca se pone sentimental. Nunca sí. Es como yo en eso, totalmente. No soy así, pero ahora sí, porque ella está... No, aquí va. Ni siquiera tengo palabras para describir el ver a mi hija así de feliz. Te veo usando esos pañuelos, mamá. No es cierto, no has visto nada. Claro que sí. Cuando mi mamá empezó a llorar, conseguí la afirmación que quería. Mi pequeña se va a casar. Estoy muy feliz por Cidale ahora y tengo ganas de hacer este momento especial. Te ves hermosa cuando salgas. Cidale. Oh, hola. Encantada de conocerte. Ay, amo tu vestido. Te ves muy hermosa. Gracias por el porro, es hermoso, gracias. Solo hicimos esto porque queremos una línea limpia aquí. Bien, este es un vestido único. No existe en otra parte del mundo. Solo en Kleinfeld. Ay, lo sé, dijiste eso. Sí, es exclusivo de Kleinfeld. Y es nuevo también. Es nuevo, eres la primera novia con él. ¿Sí? Ay, ¿en serio? Sí. No es precioso. ¿Necesitas probarte más vestidos? Muy bien. Cidale. Cidale. ¿Le dices que sí al vestido? Le digo que sí al vestido. Sí. Vengan todas a abrazarla. Ay, Lili le dijo que sí al vestido. Mira. Dijo que sí. Hola, Eke. ¿Qué? ¿Qué? Tu tía le dijo que sí al vestido. El vestido que siempre imaginé para mí y con el que quiero caminar al altar está justo enfrente de mí. Estoy usándolo y es perfecto. Entonces, ¿te sientes bien con él? ¿Te parece lindo? Pero sigue así. Me alegra haberlo probado. Me alegra haberlo sacado de mi mente porque sin duda quería sentir esto y ya que lo sentí, sé que no es para mí, pero es muy hermoso y me gustó ponérmelo. Ellas no dejan de volver al vestido número uno y creo que ya hay un ganador, pero también quiero ponerlo a prueba. Voy a llevarle el vestido más sexy y con más brillo posible. Este es muy candente, como de colombiana. ¿Estás de acuerdo conmigo? El primero es hermoso, ¿cierto? Espero que es lo que tú quieres. Sí, es lo que ella quiere. En uno. Claro. A mí se le ve increíble. Así que creo que ya decidimos. Sí, claro. Este, candente. Muy candente y me encanta. Lo amo muy bien. Y tiene mucho brillo, 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 brillo. Cuando me puse ese vestido solo pensé, es como, guau, míralo. Sí, este es muy sexy. Mira esto. Es hermoso, Lisa. No esperaba esto. Lo amo. Mira la espalda. Guau. Guau. No lo hice tan mal, ¿cierto? Guau. Estoy compitiendo con tu madre ahora. Sí, lo estás. Lo amo. Bueno, ¿lista para mostrarles? Sí, sí. Estoy ansiosa por ver lo que dice. Les va a encantar también, seguro. Sí, sé que le va a encantar. No sé si mi mamá vaya a cambiar de opinión. Pues, tal vez, aunque parece del tipo que probablemente no. ¿Qué opinan? No lo sé. Suéltalo, suéltalo. Espera. No queremos que se caiga. Ay, bueno. Este es precioso si se tratara de un estreno. No, no se trata de eso. Se trata de una boda. Amo la pedrería. Esto es precioso. Solo de arriba, los tirantes. Bueno, Amara, entonces. La cámara de fotos va a parecer que solo es esto. ¿Estás diciendo que te gusta más este que el primero que te probaste? Eso creo. Es decir, el vestido es hermoso, pero no olvides que es tu boda y esto no parece un vestido de novia. Tiene muchas cosas brillantes. ¿Cómo se le dice a eso? Como mucho. El brillo, el brillo. Y no tiene esa cosa que tú, ¿cómo se llama? La cola, la cola. Y lo grande. La amplitud. Sí, sí, sí. Sí, como un vestido de novia tipo, princesa. Bueno, entiendo lo que estás diciendo. Ese no es el vestido con el que quiero ver a mi hija casándose. Tendría demasiado, Leslie. Mira esto, mira esto. Siéntate. No, no me gusta. Eso es todo. Buena suerte, Elisa. Buena suerte. Ay, no puede ser. Cuando entró con el otro, nosotras pensamos, wow, fue una gran entrada. Eso es lo que digo. La novia está llegando. ¿Entiendes lo que digo? Sí, entiendo por completo lo que dicen. Es un vestido hermoso, con un diseño hermoso, pero no es mi vestido de novia. No encaja con la visión y el estilo que tengo para mi boda. Creo que me gustaría, quiero probarme el primero. Excelente. Probarte, probamos otra vez. Creo que el otro es más para el día de mi boda. ¿Más nupcial? Sí. Bueno, ve a probarte otra vez. Veamos otra vez. Ya volvemos. Este es como una pluma después del de pedrería. Leslie y su mamá siguen amando el vestido número uno. No importa cuántas veces trate de distraerlas con otros vestidos. Así que, ¿saben? Volvamos al vestido uno. Amo este vestido. En serio lo amo. Es tan hermoso. Tiene la feminidad, un estilo hermoso de ensueño. Es de princesa. La falda con todo ese tul. Es mi estilo, lo amo. Es todo tu estilo. Es totalmente de novia. Lo amo. No es como un vestido de premio. Exacto. Este es fantástico. Yo creo que ese vestido se va a ver muy hermoso cuando camine al altar con ese bello paisaje en las montañas. Y me parece que el contraste será algo fantástico. Y cualquiera puede usar un vestido, princesa, pero no cualquiera puede usar un vestido así. Esto me emociona. Ah, ¿lo ves? Lo amo. Ese es, ese es el vestido. Ay, es precioso. Lo amo. ¿Qué opinas? Ya volvimos. Este es el elegido, mamá. Creo que es el elegido. Se ve increíble, ¿no? Es precioso. Hermoso. Mamá, creo que tenías razón. Ese es. Muchas gracias. Puedes irte a almorzar ahora. Ella está feliz. Su mamá está feliz. Es el elegido. Este era el elegido desde que te lo probaste. Yo también lo amo. ¿Puedes imaginarte caminando al altar hacia tu prometido con este vestido? Va a enloquecer. Mi hija es hermosa. Gracias, mamá. Pero ese vestido la hace ver aún más impresionante. Ah, parece una princesa. No puede ser, es un sueño. Mira qué bella te ves. ¿Les encanta? Lo amo. ¿A ti te encanta? Es el elegido. ¿A ti te encanta? En verdad lo amo. Yo lo amo. Bueno, Leslie, ¿le dices que sí al vestido? ¡Sí! Mamá, lo logramos. Compártelo con mamá. Ay, qué bello. Estoy muy feliz. No puedes ser tan feliz. Mamá, primera tienda, primer vestido. Eso es. Estoy muy feliz. Muchas gracias porque ya puedo relajarme. Estaba pensando, ¿por qué tenemos que seguir probando vestidos? Y está bien, pero ella quería seguir probándose vestidos. Sí, tenemos que ver más, de hecho. Ay, para estar segura y... Pero estamos bien. Pero estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Ya lo conseguimos. Nos vamos. Terminamos. Comprémoslo. Sí. Ay, de acuerdo. No, no. No, no. 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 Gracias por ver el video.